Hey bichos, miren, quiero mostrarles algo. Esto es muy importante para la gente en Estados Unidos que le gusta comer cangrejitos. Encontré a alguien a quien ustedes le pueden encargar unos cangrejos. Miren, ando en Aguilares, en la ciudad de Aguilares, en San Salvador, pero resulta de que él es chalateco. Así que para la gente de Chalatenanco que quiera cangrejitos frescos, va a venir estos días aquí a El Salvador, pues le pueden echar una llamadita a él, ahorita lo van a conocer. Bueno, miren, ahí están los cangrejitos, ve. Ahí están los cangrejitos, ve. ¿Cómo se llama usted, disculpe? Fernando. ¿Cómo? Fernando. Fernando. ¿Y usted en qué parte de Chalate vive? En el mero centro de Chalate. En el mero centro de Chalate. Más o menos, ¿qué época del año usted puede tener cangrejitos por la gente? Más que todo en el verano. En el verano. ¿Y los precios más o menos de las docenas? A esta docena es pequeño, a esta le cuesta seis, y hay otra que cuesta, o sea, doce la docena, porque es un más grande. Ajá. ¿Y pues solamente vende en la zona de Aguilares y Chalate? No, solo aquí en Aguilares. Solo en Aguilares. Vaya, suponiendo de que hay un Chalateco o alguien de Aguilares que le quiera encargar unos cangrejos, no sé si tiene algún número de teléfono que quiera dar para que ellos lo puedan contactar y encargarle unos cangrejitos. Sí, este... ¿El de celular no tiene? ¿Cómo no? Pero... ¿No se lo puede? No me lo puedo, ya lo saco. Sí, sí, porque es más fácil que lo contacten de esa manera. Ey, eso sí, bicho, los precios que le ha dado es porque estos cangrejitos están más pequeños, cangrejos más galánes van a ser más caros, obviamente. Van a ser más... Le dan miedo, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? No, sí están amarrados. Están amarrados. Vale, entonces, bichos, él va a dar el número de teléfono de celular, pues, para quien lo quiera contactar y le compren unos cangrejitos. Principalmente en esta época del año donde, pues, viene bastante hermanos salvadoreños, pues, a disfrutar al país. Ustedes echenle una llamada en verano, pues, ya saben, en verano. En verano. En verano. Quiero ver. Mi número es el 77-35-70-97. Vale, bichos, yo en la parte inferior de este video voy a dar el número de teléfono de él, pues, para quien lo quiera apoyar y comprarle unos cangrejitos, ¿verdad? Que son tan ricos, fritos, entomatados, con huevo, en sopa, en alguaste, como usted lo quiera hacer, son riquísimos. Así que, pues, muchísimas gracias por haberse dejado entrevistar y, pues, ahí está, bichos. Si quieren cangrejitos, pues, ya saben, escríbanle, llámenle y, pues, ahorita viene bastante hermano lejano y, pues, bastante hermano lejano que ya anda aquí disfrutando de las fiestas navideñas en El Salvador. Así que, pues, disfruten los ricos cangrejitos. Así que, bendiciones a todos. Compartan el video, por favor, bichos.